¿Qué es la célula madre? ¿Quién le escribió Alcázar? No, no, no. Y ¿sabes qué es importante? Antes de saludarlos, bienvenidos. Gracias. Es importante hacer esta distinción, que estamos hablando de los dientes y qué tipos de dientes para extraer estas células madres. Claro, antes que nada, buenos días a todo el auditorio por sintonizar y muchas gracias a todos. Bueno, hay que hablar básicamente, nosotros cuando escuchamos de células madres siempre pensamos, pues, las células madres de los embriones, las células madres del cordón umbilical. Y desde hace ya casi 10 años se descubrieron en los dientes, tanto en todos los tipos de dientes, pero sobre todo en los dientes de leche y las molas del juicio, células madres mesenquimales. Estas son capaces. Ajá, mesenquimales. Es que en el cuerpo hay como, hay tres capas principales. Exactamente. Las ectodérmicas, mesodérmicas y endodérmicas. Y depende de cada una, es la diferenciación en donde tienes, es tú, por ejemplo, las células, ¿no? Las que se forman los dientes, los ojos, todo. Claro, y es importante mencionar que son mesenquimales porque sirven para hacer tejidos. Y tejidos hablamos desde una uña hasta órganos completos. Entonces, estamos hablando de una nueva tecnología que está saliendo y cada día se utiliza más en humanos. Se puede ver en casos a nivel mundial, incluso en México, de pacientes ya tratados que traen estas células y les han servido para regenerar, pues, cosas muy importantes, ¿no? Aquí en México hay lugares donde se tratan cosas como diabetes, como piel, como enfermedades pulmonares, incluso autismo. Cardiacas, ¿no? Enfermedades cardíacas, en muchas partes. Es el futuro de la medicina de las células, madre. Pero, a ver, a ver, perdón. Este, por ejemplo, mi madre tiene mis dientes de leche. ¿Eso sirve? No. No, ya no. Y eso ya está seco. Sí. Sí, ya no. Entonces, eso es como lo que está. Justo estábamos platicando, cuando está de flojillo el diente del niño, ¿qué tienes que hacer? Bueno, les dinos. Bueno, cabe mencionar que de todos los dientes se puede sacar las células madre. Ajá. Siempre y cuando estén en boca. Pero tengan la cosa esa, la cosa esa fresca, lo... Sí, todavía que esté fresco. Pues, la pulpa del diente pulsa. Las primeras horas, digamos, de la extracción o que ya se cayó de la boca, o se extrajo por alguna cosa, esas primeras horas son muy importantes. Entonces, cabe mencionar que tanto en dientes permanentes como en dientes primarios hay células madre. Sin embargo, obviamente los dientes primarios nos van a ofrecer mayor cantidad de muestra en cuestión de células madre. Este, y lo más importante aquí, que a mí se me hizo súper interesante, a diferencia, por ejemplo, de lo que es del cordón umbilical, es que las puedes duplicar. Los dientes primarios, o sea, cuando les extraes las células madre, los puedes duplicar hasta 140 veces. O sea, imagínate, exponencial, agarras un montoncito de células y esas, las 140 veces las puedes utilizar. A diferencia de las del cordón, que esas nada más es una muestra que puedes obtener. Y ahorita, hasta el momento, no las han podido duplicar. Perdón, duplicar. ¿Y hay un banco para estos dientes de leche o estos dientes que todos tienen células madre? Hay un banco en México. Bueno, hay varios bancos en todo el mundo. Hay bancos internacionales. Prácticamente, pues llevan alrededor de 10 años trabajando. Los más importantes están en Estados Unidos y se mandan, pues, las piezas de entrega.